Hola, buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, nosotros todavía aquí chambeando. Bueno, Cruz Azul gana en penales a Tigres y se va a la final de este torneo de pretemporada, que hay que darle su valor, es simplemente un ensayo, un simulacro contra el tiempo, a marchas forzadas, sin mucho nivel futbolístico, con poca calidad colectiva, con solamente algunos detalles individuales y pocos colectivos de los equipos involucrados, lo hemos dicho, pero se agradece el esfuerzo por poner a andar el negocio deportivo, desoxidar a los jugadores y tratar de volver más o menos a la normalidad, llevar un poco de deporte, espectáculo a las pantallas en México, como ocurrió en muchas partes del mundo. Un partido soso, muy muy complicado, atascado los dos equipos a la hora de circular la pelota, un Cruz Azul que me parece es ligeramente mejor, creo que es justo el triunfo, creo que hace más méritos que los de Tigres en 90 minutos y se van a los penales. En la primera parte Tigres espera, Cruz Azul es un poco más dinámico, aunque no tiene tanta profundidad, es difícil abrir al equipo de Tuca Ferretti y finalmente se le da el plan perfecto a los universitarios en CEU, en la capital, cuando toman la ventaja. Y sabemos todos que cuando Tigres tiene ventaja en el marcador, son expertos en lo que se llama manejo de partido, tienen mucho oficio, circulan la pelota sobre todo buscando aprovechar el ancho del campo, aunque no profundicen mucho, aunque no sean muy verticales y con el peso específico de la gente que tienen adelante en ataque, específicamente el caso de Guignac, pues es un equipo que te puede hacer el segundo y pues se acaba la historia. Un gol por parte de Quiñones con una marca muy mala por parte de Cruz Azul, ya sea personal o en zona, es un equipo que tiene que defender mucho mejor la pelota parada, el equipo de Robert Dantes y Boldi, cuando regrese Pablo Aguilar seguramente habrá mayor certeza en ese trabajo de un especialista como lo es el paraguayo. Le suelta la marca el Cata Domínguez y llega a Quiñones en un tiro de esquina de lo poco que había producido el equipo de Ferretti y se va con la ventaja al descanso. Y en ese sentido hay que reconocerle a Cruz Azul que no se desespera, que es paciente, que a pesar de no tener muy claras las ideas, empuja todo el segundo tiempo. Hay una muy clara de Alexis Gutiérrez que me está gustando cómo se adapta a lo que está buscando su entrenador. Y muy cerca del final, cuando ya todo mundo preparaba en la crítica deportiva el término Cruz Azul Lear, pues aparece el momento del partido con Igor Lichnovsky, con el sello de la casa, el sello del andino, que es también la pelota parada y Cruz Azul logra emparejar el encuentro. Me parece que de manera justa. Repito, el partido de 90 minutos es en 75 infumable, poca certeza colectiva, poca coordinación, pocas pinceladas individuales. Un Cruz Azul al que se le estaban acabando las ideas, pero se le agradece el entusiasmo, el compromiso, la actitud, eso ha tenido con Robert Dante Siboldi consistentemente. Y Cruz Azul lleva el partido a la instancia de penales, donde es justamente Andrés Gudiño el que va a disputar la suplencia con el señor Sebastián Jurado, quien define. Me parece que es un arquero que demuestra en esta instancia, en esta ronda, claro, sin público y siempre tomando en cuenta que es un torneo pretemporada. Pero este momento de presión lo solventa con mucha personalidad. Decide tratar de ir a la zona donde eligen los tiradores. Dicen los porteros que tratan de percibir quizá algún movimiento que les presente corporalmente el adversario para ir a cierta zona y lo hace bastante bien. Se convierte en el atajador de esta tanda de penales. Más allá de que sabemos siempre que un cobrador no acierta hay que atribuirle mayor responsabilidad. Tiene que ser un atajadón o nonón para invertir esa carga y decir que el portero ha tenido mayor mérito. Y al final el último penal lo cobra el Cata Domínguez. Ya en la muerte súbita fue lo más emocionante del encuentro y Cruz Azul se va a la final de este torneo el próximo domingo esperando o bien al América o al Guadalajara. Cualquiera de los dos desde luego tiene el nivel, el alcance, la popularidad, la importancia para hacer una final digna contra el equipo de Cruz Azul que sigue ganando, sigue acumulando victorias como quiera que sea. Eso permite que el técnico trabaje con mayor confianza. Pero calma, es simplemente el arranque. Aunque Cruz Azul sigue presentando buenas inercias, buenos hábitos futbolísticos. Y bueno, Tigres tendrá que mejorar muchísimo porque me parece que se estaba llevando con muy poco este resultado. Cruz Azul aprieta con más entusiasmo que calidad. Logra emparejar el encuentro. Pero sí, los últimos minutos me parece que se le deja venir el equipo cementero a Tigres. Claro, lo consiente un poco así sistemáticamente el equipo de Ferretti para buscar los contraataques tomando en cuenta que marcan muy bien y cierran los espacios. Pero en una jugada Lich Nofsky obligó a que se tiraran los penales. Cambio y fuera camaradas, saludos. Así que camaradas, por favor no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera camaradas.